Efectivamente, señor Rodríguez, tengo 20 años menos que usted y también he trabajado durante toda mi vida laboral, desde los 16 años. Trabajé para pagarme una carrera en la Universidad Pública. Enhorabuena por su experiencia laboral. Ya tiene algo más que su secretario general, Abascal, que no ha dado un palo al agua en su vida. Señor Costa, usted me ha ignorado totalmente en su réplica y yo le respeto. Debe ser muy difícil que una mujer 20 años menor que usted, que no ha estudiado economía como usted, le diga que realmente lo que hace falta no es bajar los impuestos, sino subírselos a quien más tienen. Eso debe ser muy doloroso. Yo lo respeto, por supuesto. ¿Han hablado usted? Yo sí le voy a contestar, porque ha hablado usted de los recortes que se hicieron, los recortes del bipartidismo. Como efectivamente, nosotras estamos en contra de todos los recortes, los haya hecho Zapatero o los haya hecho Mariano Rajoy. Ambos hicieron recortes y ambos nos sumieron en una crisis la más preocupante y la más dolorosa hasta ahora. ¿Quieren ustedes igualdad de oportunidades? ¿Realmente quieren ustedes que nadie en estas islas ni en este estado se sienta abandonado? Eso es lo que quieren, eso es lo que salen aquí y dicen todo eso. Entonces, ¿por qué sus gobiernos se traducen en austeridad económica? Si quieren ustedes la igualdad de oportunidades para todo el mundo, entonces, ¿por qué ustedes recortan sistemáticamente en educación y en sanidad? Ustedes, por mucho que usted haya estudiado economía, no son buenos gestores. Nunca lo han sido. No son buenos gestores. Lo que pasa es que salen aquí con sus corbatas y sus trajes, pero realmente hacen daño a la gente con su gestión. Hacen mucho daño a la gente con su gestión. No son buenos economistas. No son buenos gestores. No son buenos gestores. Ustedes viven en una mentira y proclaman esa mentira y la gente les vota creyendo esa mentira. Pero no lo son. Y no lo son y hacen daño por tener contentos solamente a unos pocos muy poderosos. Efectivamente, Mariano Rajoy subió impuestos. Claro que subió impuestos. Subió el IVA del 18 al 21%. El IVA que lo paga todo el mundo. No. Hay que subir el impuesto a quienes más tienen. Hay que hacerle caso a la Constitución. Ni más ni menos. La redistribución de la riqueza. Hay que cumplir con la Constitución. Con el principio de justicia fiscal proporcional. Ustedes no quieren eso. Ustedes no quieren ni el principio de proporcionalidad ni tampoco quieren cumplir con la Constitución. Parece realmente que ustedes han vivido otra pandemia. Proponen cosas. Hablan para el 1%. Hablan para quienes salieron de su pisazo del barrio de Salamanca a pedir privilegios. Para esos son los que hablan. Para esos es para los que ustedes se ponen el disfraz de cordero porque con el suyo propio, con el disfraz de lobo, se han dado cuenta que no comerían.